Ministros de Consolación Como creyentes, nosotros debemos abordar estas situaciones con una actitud generosa y muy compasiva. La verdadera compasión no solo trata de entender el dolor de la otra gente, el dolor de los demás, sino que también proporciona ayuda práctica. No es simple y llanamente dando un consejo, pasando la mano por la espalda, diciéndole estamos aquí para lo que sea, pero no le brindamos soporte, ayuda, material, si hay dinero que se necesita para reponer lo perdido, entre otras cosas. En tiempos de desastre, recuerde que nosotros tenemos el privilegio de tocar la vida de las personas mediante la oración. No importa lo lejos que estén las víctimas, ellas pueden recibir el consuelo de Dios cuando Él, cuando Dios, responde el clamor de nuestro corazón. Así que, en cuanto reciba la noticia de una tragedia, comience a orar, comience a orar. Deje que el Espíritu Santo le dirija a clamar por su protección, por su provisión y por el consuelo y presencia. Después, recuerde que los donativos, ya sean en dinero o bienes, suelen ser de alta prioridad. En caso que haya sido una catástrofe natural, fenómeno de esos que se viven a diario en esta tierra, nosotros debemos prestar, repito, debemos prestar atención a las necesidades de los demás y tenderles la mano con el amor de Cristo. Mediante estas acciones, el mundo reconocerá la luz del Señor, quien fue ungido para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a consolar a los enlutados. Dios te bendiga.